Señores, sigue de qué hablar, dando de qué hablar, la Mami Jordan. Se pasa de la raya golpeando al pobre Houdini. No es Houdini, ¿cómo que Houdini le llama? Él llama el parigüeyo con suerte. Ese es el mismo hombre, golpeando a su pareja. La controversial personaje de las redes, Mami Jordan, sigue dando de qué hablar. A través de un live en su cuenta de Instagram, se le vio golpeando y maltratando a su pareja, y siguiendo lo que se disculpe con Santiago Matías, los usuarios de Instagram han comentado esta actitud como otra forma de buscar sonido, lógico. Otra como un caso de violencia de género que denominada feminista no dicen nada. Sí, ahí las feministas no dicen nada. Entonces, si hubiera sido él que le da a ella, se hace viral. Pero vamos a poner video. El video, por favor. Por favor, Fernando. Ah, mira ahí. Mira. Y se puede escuchar, ¿no? Y se ha dicho. No, yo no creo. No sea como ella, que ella siempre... Mira, 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 mira. Si hubiera sido él... Porque ahí es que yo quiero que... Entonces, eso estamos promoviendo en las redes sociales, esa violencia. Entonces, si hubiera sido él que le da a ella, están todas las mujeres buscando formas de que te expresen ese muchacho. Lo dijimos otra vez. Un llamado a la familia. Lo dijimos otra vez y el video se hizo viral. Tuvimos casi 100.000 reproducciones. Le hago un llamado, por favor, a la familia de este muchacho que lo descederen. Que no lo acepten en la casa. A la mamá, al tío. Bueno, ¿cómo que le descederen? A él le gusta eso. A él le gusta esa película. Sí, pero es que no es que le guste, señores. Es que yo lo que veo como que nadie dice nada. Como que si es una mujer que golpea a un hombre, está tonítido. Pero si hubiera sido él que le dé a ella, hoy, hoy mismo, tuviera ese muchacho preso. Todo el mundo lo ve risa. La gente lo coge de risa que una mujer le dé golpe a un hombre. No es mal. Yo lo entiendo. Ella lo mantiene. Entonces, si el hombre que le viene y le da a una mujer, entonces la violencia tiene que pasar por los dos, no por uno solo. Entonces, yo no entiendo. Y estamos apoyando eso. Vamos a reírnos de eso. Un chiste. ¡Aja, qué chiste! Mami, yo da un chiste dándole golpe a un hombre. ¡Aja, qué chiste, verdad! Eso no es violencia. Eso no es violencia. Igual. Yo lo entiendo. Y se quedan calladas, fanáticas de... No, nadie dice nada. Entonces, y ese grupo de gente que está promoviendo la no violencia. Vamos a hablar de eso. No, no, así no. Mami Labio, que le llaman a ella. Dice que estaba más buena antes. Antes, porque esa muchacha se ha operado demasiado ya. Pero no, señores. Uno lo coja... Y siempre. Póngale su querella, judini. No es chiste, señores. El judini, que ella llama judini, dijo ella. No, el ministerio público, esto no es chiste. Ustedes, cuando un hombre lo hace públicamente, le caen con todo. Y yo estoy de acuerdo cuando eso pase. Ahora, si la mujer es que lo comete, también tiene que buscar la forma de hacer una denuncia o algo tiene que hacer, pero algo, y lo vamos a coger a chiste eso. No, así no. No vamos a coger eso a chiste. Ahorita vienen y me dicen de todo, pero la verdad es la realidad. No podemos vivir con el mismo doble moral. Ah, sí, que golpe para... Sí, cuando se ve. Y ahí lo cogemos a chiste, porque fue una mujer que le dio un hombre. No, es violencia interfamiliar de las dos partes. Eso se tiene que revisar. El ministerio público tiene que revisar eso. Señores, vamos a una pausa. Aquí hay videos donde no se ponen crellas de mujeres que reciben golpes y de una vez se le tiran. Señores, ustedes, mira, yo estaba leyendo en New York Times lo que pasó con Johnny Depp, el actor que hizo la película de Jasparro y eso, la tipa viene y lo somete, la mujer, perdón, la señorita, lo somete. Y cuando lo somete, dijo que ella le había dado golpes. Cada foto era diferente. Un día eran de un lado, el otro día era de otro lado. Se fueron a juicio. Todas las feministas le cayeron con todo a Johnny Depp. Le dijeron de todo, maltratado de mujeres, de todo. Pues se comprobó en un juicio que no fue así, que era ella que le estaba dando golpes a Johnny Depp. Se comprobó en un juicio. Ahí todo el mundo tuvo que pedir disculpas y ahí todo el mundo se hace bajo. Las tipas eran tan fuertes que hasta desfocaban en la cama de Johnny Depp, ella y la amiga. Oye, de tan maltratado que lo tenían, ahí tipo. Golpes, dándole golpes. Y ella puso una querella que fue ella. Entonces, ve lo que estoy diciendo. Entonces, ahí como salen esas feministas, tienen que salir alguien y pelear por eso. Vamos a una pausa. ¿Cómo es que me dice el hermano? Hermano. Vamos a una pausa.